La Amazonía es uno de los lugares más especiales del mundo. Y la tenemos aquí, en el Perú. Todos los días nos llegan noticias de la Amazonía en problemas. Derrames de petróleo contaminando los ríos de los que dependen comunidades. Minería y tala ilegal que arrasan los bosques y dejan especies al borde de la extinción. Son problemas tan complejos que, aun queriendo hacer algún, no sabemos por dónde empezar. Pero hay gente que ya nos ha marcado el camino. Gracias a sus esfuerzos, más de un millón y medio de hectáreas ya están siendo conservadas en todo el Perú. Ahora tú puedes adoptar un árbol y ayudar a que sigan conservando la naturaleza para todos. Por una donación de 50 soles, plantaremos un árbol para ti o alguien que quieras. Y te mandaremos un certificado con su foto y sus coordenadas para que lo puedan ir a visitar. Todo puede ser excusa para adoptar un árbol. Un regalo para ti o alguien que quieres. Un regalo para un matrimonio. Para una persona que nace. O en recuerdo de alguien que nos dejó. Ya sabemos que 10 millones de hectáreas han sido deforestadas en el Perú. Lo que depende de nosotros es la cantidad de hectáreas que juntos vamos a reforestar y conservar. Cada árbol hace la diferencia. Reforestamos por naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!